Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los barmas de tres La loca, ni sé quién es La enamoro, mi cartier Si bien rica, pero en él Coloncita, pero en él Colombianas Pura de diez camarada Chanel, Prada Mami, me prendes, me mamas Si tú quieres Te pongo jipete y casa Pieles, verdes Esta loquera me encanta Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami Me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte La de coco Mami, yo te toco Quítame el antojo Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los barmas de tres La loca, ni sé quién es La enamoro, mi cartier Si bien rica, pero en él Coloncita, pero en él Tú, mi muñequita de Ferrafter Paltú, soy un experto, no master Precioso, una alérgica a látex Cómo lo bate, cómo lo bate Tú, mi muñequita de Ferrafter Paltú, si bien rica, tú, mi muñequita de Ferrafter Paltú, soy un experto, no master Precioso, una alérgica a látex Cómo lo bate, cómo lo bate Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami Me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte La de coco Mami, yo te toco Quítame la de coco Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami Me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte La de coco Mami, yo te toco Quítame la de coco Quítame la de coco Quítame la de coco Mi muñequita de Ferrafter ¿Cómo lo bate, cómo lo bate?